¡Hola gente! Soy Iguena Rerru y hoy os traigo más sobres de sets que ya son algo viejos, pero que a mí me sigo molando igual. Esta vez tenemos de Destinos Enfrentados, tenemos tres sobres y vamos a ver si tenemos suerte. Que espero que sí. ¿Quién sabe? Voy a ir para allá y veamos que tenemos. Hay Bronzor, Binnacle, Snoopul, Riolo, ¡qué cuco! Deerling también es una monada. ¡Uh! Reverse Tegarde, mola y es rara. Explode, Duosion, Mega Capturador y Braxian. ¿No es tan normal que nos saliera esa... esa Reverse de Cegarde? Vamos a un lado, uy. Y yo aquí cargándome los paquetes. ¡Ay! Es que o el paquete lo abro bien o lo destrozo completamente. No hay punto intermedio, siempre es una de dos. Veamos, ¿qué tenemos aquí? Meowth, Fennekin... ¡Uh! Cositas. Este tiene el fondo como Raguno, ¿no? Spoink, que es muy cuco. Solosis. Reverse Burmy. Omastar. ¿Qué es eso? ¿Hay? ¿Hay señales de tráfico de Tegars? ¿Qué está pasando en esta carta? Ah, Receptor Aleatorio. Fossil Helix. Y Shaker. Bueno, bueno, de momento nada. Bueno, excepto en Cegarde de Reverse, pero... Así que no cuenta tampoco mucho. Pero me gusta separarlos igual los... Los Reverse... Ah, Ragos. Veamos qué nos te paga el último paquete de cartas. Ah, Minchino. Diglett. Larvitar. Carving, que es muy cuco. Burmy. ¡Uh! ¡El Reverse Minchino! ¡Uh! Esta carta me da un montón. Aunque sea así a lo más normalilla. Mola en la... En la Ego Dakti de este, ¿eh? Ah, Shaker. Shinshino. Y Kangaskhan. Bueno, bueno. Ha estado flojillo. Pero es lo que tiene. A veces tiene suerte, a veces no tiene suerte. Y tenemos el Reverse Garde. Que es lo mejor que nos ha salido... En estos tres sobres. Así que... Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Si no... Pues... Nada. No os olvidéis de leer en mi web... En mi webcomic. Alice in Randomland. Y seguidme en mis páginas. Que es donde subo sobre todo más cosas. Así que... Eso. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!